¡Uy, uy, uy, gol! ¡Gol de Marruecos! El Nesiri, mira que os lo he dicho, que el Nesiri por alto... ¡Buf! Esta Marruecos se va a salir, chicos. Esta Marruecos se va a salir. Vaya centro más bueno, vaya centro más bueno y vaya remate del Nesiri. Canta para vosotros un poquito... Es Diogo, ¿no? El portón de Portugal. ¿Canta para vosotros un poquito Diogo o no? ¡Ay, Rubén Díaz! Y yo te había puesto muy bien, Rubén Díaz. Ni Diogo Costa ni Rubén Díaz. Y ya, ya, mira, mira. ¡Uy, la cara de Cristiano! ¡La cara de Cristiano así! Nada, 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 chicos. Este partido ya es de Marruecos. Este partido ya es de Marruecos. Lo va a tener muy difícil Portugal para darle la vuelta a esto, ¿eh? Marruecos es muy buena selección. El portero para mí no es que se la comiese doblada, sino que le estorba a su propio compañero, su propia defensa. Rubén Díaz le estorba también. A mí lo que me extraña es que Rubén Díaz no salte, que se quede así quieto. Habrá dicho o habrá escuchado a Diogo Costa decir... Oye, salgo, pero literalmente no te puedes confiar, y menos en un Mundial. Aunque salga él, tú ponlo a la cabeza también por si acaso. Cuidado, Joe Félix, Joe Félix, Joe Félix. ¡Uy, qué pase más bueno! Penal, 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 penal. ¡Oye! ¿Cómo que no lo pita? ¿Cómo que no lo pita? Es penal como una casa. Tiene que entrar el VAR por cojones. Tiene que entrar el VAR. Es que no hay otra. ¿Cómo no va a entrar el VAR? Y fíjate ahora la contra de Marrocos. Cuidado la contra de Marrocos. Qué bien se había desmarcado ya Nesiri. Fíjate cómo está en el segundo palo Nesiri. ¡Uf! ¡Qué partido más bueno, chicos! Vamos a ver un partidazo increíble. Hostia, se iban comiendo. Se iban comiendo los jugadores de Portugal al árbitro. Se acabó el partido, chicos. Eliminada Portugal. Eliminada Portugal. El final del bicho. El final del bicho en los Mundiales, chicos. Hasta aquí llegó el bicho. Llorando Cristiano Ronaldo, chicos. Llorando Cristiano, chicos. Empezó a llover de repente, banda. Muy merecido, muy merecido el pase. Muy merecido el pase de Marrocos. Una Marrocos que es sin duda la sorpresa de este Mundial. Un bloque muy sólido en cuanto a defensa, en cuanto a ataque. No sé. Si os digo la verdad, y está mal, porque yo creo que es mal de muchos con suelo de tontos. Hoy se me ha arreglado un poquito el corazón. Al ver que no hemos sido nosotros tampoco tan malos, sino que Marrocos realmente hace las cosas tan bien y tan medidas que también se han cargado a Portugal. Que Portugal era una de las grandes candidatas también. Después de ganar la Eurocopa. Después de tener una generación también más o menos dorada con esa Eurocopa que ganó también hace unos años. Y no sé, chicos, de verdad, me deja como un poco en paz esto mentalmente de decir, bueno, realmente no éramos tan malos. Me da un poco de pena el momento Cristiano Ronaldo llorando también. Adiós a los Mundiales de Cristiano Ronaldo. Este ha sido su último Mundial, lo más seguro, a no ser de que el cabronazo, porque seguro que con 41 años va a seguir estando en forma. Diga con 41, toy joya, banda. Me meto también en este Mundial, que no creo. Ya no creo. Pero partido muy serio de Marrocos, partido muy serio de Marrocos, de verdad. En Nesiri, hoy lo han cambiado en el 65 en Nesiri y realmente creo que lo han cambiado más que por táctica. Lo han cambiado porque yo creo que está roto, porque está ya reventado. Lo que ha, o sea, en Nesiri ha defendido más que muchos defensas en todo el Mundial, siendo delantero. El trabajo defensivo que ha hecho en Nesiri ha sido espectacular. No sé cuánto valdrá Nesiri después de este Mundial, pero está siendo para mí una de las grandes figuras. Una de las grandes figuras de este Mundial, sin ningún lugar a dudas. Y bueno, decepción portuguesa. Yo no tengo tan claro que sea una decepción. Lo hablábamos también antes. No creo que lo de España haya sido una decepción. No creo que lo de Portugal sea una decepción. Porque eso implica restarle valor a lo que está haciendo Marrocos. Y yo creo que hay que ensalzar lo que está haciendo Marrocos también. Es decir, Marrocos ha echado a España, Marrocos ha echado a Portugal. Y se lo va a poner muy difícil a la siguiente selección con lo que se enfrente en semifinales. Sin duda se lo va a poner muy difícil a Inglaterra o se lo va a poner muy difícil a Francia. Algunas de las dos, que lo veremos luego ese partido, pero se lo va a poner muy difícil a todas. Se lo va a poner muy difícil a todas, chicos. Y nada, hasta aquí el Mundial de Cristiano Ronaldo. Hasta aquí el Mundial de Cristiano Ronaldo. Se fue el bicho sin ganar un Mundial. Nos queda solo Messi de los dos. Una pena también, porque a mí me hubiese encantado una final de Mundial entre Argentina y entre Portugal. Las dance de quién es el mejor de la historia entre Messi y Cristiano. Lo hicieron con el Barça, lo hicieron con el Madrid. Y a mí me habría flipado una final de Mundial Portugal-Argentina, con los últimos ya en su último Mundial. Tanto Leo como Cris. Y habría sido espectacular. Yo creo que habría sido una delicia ver ese Mundial y que se habría caído el mundo entero. Ese partido habría paralizado realmente todo el mundo. Todo el mundo. Y por mi parte, nada más. Enhorabuena a Marruecos. Enhorabuena a Marruecos y mucho honor a Marruecos, de verdad. Porque ha sido increíble lo que ha hecho a Marruecos. Y no me parece fracaso de Portugal. Me parece éxito rotundo de Marruecos. Y desde aquí, mi enhorabuena a Marruecos. Hoy me sabe un poquito más dulce, por llamarlo de alguna manera, esa eliminatoria pasada contra ellos. Esa fase que jugamos contra ellos también. En la que caemos nosotros eliminados. Porque realmente, realmente te da a entender, tras eliminar a Portugal, que esta selección va muy en serio. Va muy en serio la selección marroquí. Y estoy seguro que en semifinales, vamos, no que sea la favorita, pero que sí que ya mucha gente ha abierto los ojos. Y que realmente están diciendo, cuidado con Marruecos. Cuidado con Marruecos, de verdad. Porque yo creo que está en un momento de forma. Y en un momento tan bueno mentalmente que pueden echar a Francia o a Inglaterra perfectamente. Y plantarse en la final, ¿eh? No me parece nada descabellado. No me parece nada descabellado. De verdad. De verdad. Y honor a Marruecos. Y lo voy a repetir, 17 veces se hace falta. Honor a Marruecos. Muy contento por ellos. Creo que están haciendo muy buen fútbol en todas las fases del partido, que están siendo muy superiores a todas las selecciones. A todas las selecciones. Está dominando su juego. El resto de equipos se creen que están jugando algo, pero realmente están jugando a lo que quiere Marruecos. Y eso es muy inteligente. Una de las revelaciones del Mundial. Y sobre todo muy, muy, muy contento porque hay un jugador del Real Valladolid allí, que es Yawad Eljamik. Que yo le deseo todo lo mejor. Y que ojalá, y que ojalá pueda hacer historia con Marruecos, que ya la he hecho metiéndose en unas semifinales. Pero ojalá, tíos. Ahora ya, como jugador del Real Valladolid, yo lo apoyo. Y ojalá pueda llegar a una final un jugador del Real Valladolid. O levantar la Copa del Mundo. Me da igual, me da igual. Pero todo lo mejor, de verdad. Y si algún marroquí está viendo esto, pues oye, mi más sincera enhorabuena, de verdad. Os lo merecéis. Y chicos, hasta aquí el directo. Luego nos vamos a ver en el Francia Inglaterra, ¿vale? Os espero. Y... Mira, para picaros, os he prometido que iba a bailar la salsa choque, ¿vale? La voy a bailar antes del Francia Inglaterra, haciendo tiempo. Así que si me queréis ver bailar, me lo veis luego. Y es promesa, y es promesa. Voy a bailar. Pero tenéis que venir luego. Ahora no, hombre. Ahora queda muy feo bailar un poquito de salsa choque, ¿no? A ver, os doy un adelanto, os doy un adelanto. Así un poquito de tal. Pero luego tengo de mejorar un poquito la técnica. Tengo de mejorar un poquito la técnica. Me cruje un poquito aquí la cadera. Que ya estoy mayor y ya está. Nos vemos luego, chicos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, Bimba. Saludos de Tanger. Saludos de vuelta, amigo. John Electric también. Kelvin. Emek Astor. Todo lo que estáis. Vladimir España Viteri. De verdad, un abrazo a todos. Que me voy a quedar a muchos. A Arthur. A Carlos, que también está por ahí. No soy Richard. Ari. Dylan Jordan. Luis. Que están todos. Están todos. Así que me despido. Y como soy experto en mufas. Como soy experto en gafar a la gente. Voy a ir con Francia. Voy a ir con Francia. Para que le meta a Harry Maguire. 17 goles a la rata de Mbappé. Nos vemos luego, chicos. Chao, chao. Muchas gracias por estar.